Vamos a tener oportunidad de aclarar algunas cosas sobre la polémica que ha suscitado ríos de tintas en estas últimas horas con este ya famoso cartel, porque el gran problema de este cartel es que ustedes intentan vaciar una vez más el orgullo LGTBI. Ese es el verdadero problema. Ustedes se olvidan efectivamente de que la primera manifestación del orgullo, no fue una manifestación sino una revuelta, fue un disturbio en Stonewall en 1969. Y siento decepcionarle, señor alcalde, pero Álvarez del Manzano no tiró la primera piedra de Stonewall. El orgullo nace con José María Álvarez del Manzano, crece con Alberto Ruy Gallardón. El World Pride Guy lo trae Ana Botella a la ciudad de Madrid. Y con este alcalde se lleva celebrando con total normalidad que llega el orgullo, tiene que montar el pollo. Lo lleva haciendo los cinco años que llevo de alcalde. Cada vez que llega el orgullo tiene que decir que soy un homófobo. Cada vez que llega el orgullo tiene que decir que esto va a ser un apocalipsis de la homofobia. Álvarez del Manzano, ¿sabe por qué fue famoso? Fue famoso porque se dedicaba con el concejal Matanzo a cerrar los locales de Cogam, el local de Cogam, a intentar clausurar de forma improcedente el local de Cogam, precisamente de las personas que estaban intentando levantar el movimiento por las libertades, el movimiento que se abrió paso y que trajo los derechos LGTBI en esta ciudad. Pero hombre, estaría bueno que encima le tuviéramos que dar las gracias por dejarnos hacer el orgullo cuando tenemos todo el derecho del mundo a manifestarnos, a salirnos en las calles y a expresarnos. A pesar de ustedes, llevamos haciendo el orgullo más de 30 años porque, señora Platero, el orgullo no es un desfile. Si usted quiere salir a desfilar, salga. Yo salgo a manifestarme. El problema de este cartel es que ustedes borran las siglas, borran la bandera arcoiris, niegan la historia y niegan el sentido, pero no se confundan, no se confundan porque esto es importante. Nosotros no nos avergonzamos de los tacones, no nos avergonzamos de las plumas, no nos avergonzamos de los condones. Lo que les pedimos es que no borren ustedes el significado, la reivindicación y los mensajes. Por eso esta polémica no debe servir para disciplinarnos, porque el movimiento LGTBI siempre ha utilizado la pluma, lo discordante, la expresión de lo diferente, también el baile y la liberación del deseo como una bandera para reivindicar nuestras libertades y no vamos a dejar de hacerlo en ningún momento. La cuestión es si el Ayuntamiento de Madrid con este cartel se ha puesto de parte de lanzar un mensaje en favor de las libertades y de la reivindicación o si simplemente nos ha convertido en un reclamo turístico y comercial. Y yo creo que claramente los madrileños saben que claramente el Ayuntamiento se está posicionando en lo segundo y no en lo primero. Mientras tanto, ¿qué hacen? En la misma línea lo que hacen ustedes es cargarse el comisionado para entorpecer la coordinación con el orgullo, acabar con las actividades en los barrios para dejar solamente la pura fiesta, boicotear el orgullo vallecano y todos los orgullos populares que parece ser que a ustedes les molestan, borrar la bandera del arco iris del Ayuntamiento de Madrid porque la bandera se lleva por dentro, ¿no, señor José Fernández? Y, por supuesto, seguir multando injustamente a los organizadores del orgullo que con tanto tensón y a pesar de ustedes sacan año tras año este gran acontecimiento que reporta beneficios a la ciudad y que es un símbolo de libertad que debería enorgullecer a Madrid. Realmente es muy triste que ustedes no puedan compartir ese orgullo por este emblema de la ciudad. No se preocupen que siempre el movimiento LGTB y el orgullo se ha abierto paso en nuestra ciudad a pesar de ustedes, a pesar de ustedes y lo seguirá haciendo. No se preocupen. Muchas gracias.